Bienvenido a Buenos Días Cripto, el noticiero diario que te trae todas las noticias relevantes del mundo de las criptomonedas, puntual y confiable todos los días. Me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania y si tú no estás registrado, suscrito a este canal, por favor hazlo ahorita, ve para abajo, suscríbete y activa la campanita porque a veces yo saco más videos por día y si tú te los pierdes, YouTube no te avisa y a veces son cosas muy importantes que requieren una acción inmediata y te lo vas a perder y te vas a perder todas las ganancias que podrías obtener. Entonces, si activa la campana y todos los días 50 dólares en Bitcoin, puedes dejar tu billetera todos los días y cada lunes yo hago un sorteo y mando esos 50 dólares al ganador que puedes ser tú para que tú empiezas a hacer trading o inversiones en criptomonedas sin realmente usar tu capital. Pero entramos hoy. Hoy simplemente voy a enseñarles, enseñarte un proyecto que he visto, que yo pensaba que es una estafa, pero investigué un poco mejor. Desde ayer entré también en eso y lo mejor es, es gratis, es gratis entrar. Yo sé que vas a decir, ay lo gratis no sirve. Sí, sí, yo soy de la misma opinión, pero te tengo que decir algo. Bueno, realmente no es tan gratis porque tienes que hacer ciertos movimientos para obtener esa criptomoneda, pero te lo voy a decir. Ahorita primero vamos a empezar con los mercados. Bitcoin hoy bastante aburrido, sí subió un poco, bajó un poco aquí en total, perdón, 24 horas 0.3%. Sí, Ethereum, yo abrí otra posición en Ethereum. Una vez me sacaron por tener mi stop loss demasiado pegado. Bueno, perdí como 200 dólares, pero ya vamos recuperando. XRP 1.7%. Chainlink, Chainlink otra vez subió 2.0%. Yo había dicho que yo con Chainlink ahorita no me siento confiado. Yo espero, yo estoy esperando ahorita porque yo espero un drop hasta de 10. Yo veo posible. No es un consejo financiero. Yo no soy ningún asesor financiero, nada más un loco alemán que habla sobre criptomonedas en el internet. No me hagas caso, pero yo en este momento no compro Chainlink. Bueno, Cardano bajó un poco. Bitcoin, otra división, bajó 0.1%. Litecoin 1.2%. Binance Coin. Binance Coin, sí, hoy salió mi posición. Tenía una posición en Binance Futuros. Subió 7%. Dejé dinero en la mesa, realmente. EOS sí está de esperar que habían hablado de que EOS va a subir un poco Crypto.com también. ¿Quiénes son los ganadores? Hoy había, sí, Synthetix. Synthetix sí lo tengo muy bien. Looperink también lo tengo. NXM, Blockstack, OXX. Sí, tú ves que hoy los, como el Bitcoin no se movió tanto. Sí se movió, pero subió y bajó. Pero los altcoins, las monedas alternativas, sí tenían un buen movimiento, un buen rendimiento aquí. Torchain, Quant, Waves, OMG. Gracias a Dios. AVE, monedas que tengo yo en mi portafolio. Espero que tú también. Edgeware, 0.1%. Ya Swipe, Swipe, sí, estuvo de esperar porque tuvo una subida bastante fuerte en los últimos días. Numerare, Aragón. Aragón también una moneda muy, muy interesante. A&T. Mírala, mírala. Nest Protocol también, muy interesante. Maker también. Hoy bajó un poco, Compound bajó. Divi, Yearn Finance. Yearn Finance. Yo, la verdad, no sé. La moneda cuesta $5,000. Yo no la compraría. Pero bueno, ahí cada quien. Bueno, ¿cuál es el proyecto que te quiero enseñar hoy? Mira, aquí tienes tú un proyecto que te permite descargar una aplicación. Y en la aplicación puedes tú producir monedas y requiere que tú estás todos los días activo, le aprietas el botón y invitas más personas para que reciben gratuitamente sus monedas. Yo había visto eso como hace un mes y pensaba que es una estafa, un fraude y que nada más te quieren instalar una aplicación en tu celular. Y ya. Pero me puse a investigar un poco porque yo realmente invertí en un proyecto que te permite también minar monedas a través de tu celular en un modelo de staking. Pero esta moneda ya tiene usabilidad. Se puede pagar en Amazon, en eBay, en PayPal, en Alibaba, ¿sí? Y diferentes formas ya existen de monetarizarlos. Tienen su propia tarjeta Visa que ya también se la van a entregar. Entonces, me llamó mucho la atención y pensaba, oye, ¿qué será? Nos están aquí copiando con eso, pero tú puedes prácticamente aumentar tu rango de la manera que tú minas más, invitas más gente, agrandas la comunidad. Y muy importante, esta moneda fue creada, aquí está el equipo, muy transparente, es un doctor, ¿sí? El doctor es la cabeza de todo. Un PhD, un doctor de Stanford. Stanford es una de las universidades más reconocidas. No sé si tú lo sabes, yo he estudiado blockchain en Oxford, pero Oxford, Stanford, también Yale, también obviamente Harvard, son los más reconocidos. Y si aquí, mira, tú ves que ellos también, PhD de Stanford, ¿sí? Este de Yale, ¿ves? Cuando ese tipo de personas públicamente, con su cara, aparecen en un proyecto, es porque hay algo atrás. Puedes estar casi seguro tienen un FHQ, preguntas, respuestas. Lo que me llamó la atención aquí es lo siguiente. Esta moneda no fue, como en otros casos, como muchos lo hacen, creado y luego lanzado al mercado, vendido, y luego vienen a una bolsa y hay un DAM que la gente dice, ¡boom! Ah, yo la compré en pre-venta a centavos y ahorita vale no sé cuánto y la venden. No. Esta es como Bitcoin prácticamente. Se mina desde un principio. Nunca, nunca se entregan a nadie, a ningún inversionista, como lo hacen otros proyectos. Ah, él me dio un millón que le damos, no sé, 10 millones de monedas y luego él es una ballena y puede hacer con el precio, con él a la ganas, como pasó en el chaining, por ejemplo. No. Aquí se mina esta moneda desde el primer momento. Yo creo que a mí me gusta siempre aportar algo para mi comunidad. Y si aquí, mucha gente me está siguiendo que dice, no tengo dinero, no tengo dinero para invertir. Bueno, pensaba, vas a enseñar algo que la gente que no tienen dinero, pero tienen tiempo, porque si no tienes tiempo y no tienes dinero, eso, estás muy jodido, hermano. Discúlpame si me siento lo digo. Puedes tener o dinero o tiempo. Si no tienes dinero, tienes que tener tiempo. Si no, me pregunto qué estás haciendo. Bueno, perfecto. Aquí tú puedes también en redes sociales invitar gente, no para que compren algo, sino para que también ayuden en su celular a través de su aplicación. Minar esas monedas, ¿sí? Entonces, yo creo que puede ser algo muy, muy interesante aquí para la comunidad. Inténtalo. Te mando aquí abajo en la descripción y también en el primer comentario tienes tú el enlace. Y ahí está mi código, mi código de referencia. Si te preguntan el código de referencia que te invitó, Cripto Avances. Yo también me invitó una persona, un mentor a quien yo confío mucho. Entonces, yo traté o yo me equivoqué en una letra y no te permite registrar, ¿sí? Entonces, ponle Cripto Avances igual, tal cual como se llama mi canal. Te pongo el código abajo, te pongo el enlace abajo. Y ya empiezas a producir criptomonedas, ¿sí? Y esas criptomonedas en muy poco tiempo, tengo entendido, llegan a una bolsa, a una exchange. De la manera que tú la puedes seguir produciendo y también vendiendo. Yo no los vendo porque yo creo que, aparte, también es un proyecto bastante interesante. Sí, también ellos ofrecen pagos. Van a tener o ya están haciendo alianza con empresas. Entonces, puede resultar algo bueno, ¿sí? Imagínate si un decir, logras minar 10 mil monedas y la moneda suba 10. 10 mil monedas por 10 son 100 mil dólares. Nada mal, ¿no? Pero digo, no es una asesoría. Yo no tengo licencia. Es lo que yo pienso hacer. Mira, aquí te quiero enseñar otra cosa. Yo he encontrado una página que se llama ScamDoc. ScamDoc. Y se me hizo muy interesante, ¿por qué? Porque mucha gente me pregunta, oye, Ronnie, ¿qué es tu opinión de Bitcoin Vault? ¿Qué es tu opinión de Vorsage? ¿Qué es tu opinión de Bullrun? ¿Qué es tu opinión de no sé qué cosa? Y entonces, bueno, ¿qué le digo a la gente? Tampoco les puedes mentir y tampoco puedes decir la verdad porque te dicen, oye, pero ¿cómo tú puedes decir que no? Sí, entonces, ahora tenemos la solución. Aquí hay una página y esta página te permite verificar. También es importante, no nada más para criptomonedas, para cualquier cosa. Si tú quieres comprar algo, comprar o hacer algún trato con alguna persona a través del Internet, tú metes aquí la página y te dice qué tan confiable es. Mira los dueños. Aquí mira, Vorsage, por ejemplo. Vorsage tiene un 35%. ¡Wow! No tan mal. Sí, aquí Platincoin, 96%. Aquí Alibaba, 99%. Ebay, 99%. Badoo, 98%. Bueno, vamos a checar esta aquí. A ver cuánto le dan. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Puede ser que es una calificación muy baja porque es relativamente nuevo este proyecto. Existe muy poco tiempo. Tiene 35 puntajes, sí. Pero bueno, te digo que hay otras aquí que tienen 1%, 1%, 1%, 1%. Entonces, 35% para un proyecto totalmente nuevo no es nada malo, créeme. ¿Sí? Si tú ves aquí, bueno, VISH, 99%. Aquí XBonds, 1%. ¿Quién tiene 1%? EliteTrade, 1%. CoinFlare, 1%. Atron Bank, 1%. Aquí, Bank of Throne, 8%. ¿Quién sabe qué tanto dice aquí, no? Bueno, en fin, ¿entendiste, no? Entonces, si alguien te está ofreciendo un nuevo proyecto multimillonario que te hace rico en la noche, la mañana, lo que sea, mételo ahí a scamdoc.com. Ok. Espero que te aportó valor. Regístrate. Empieza a minar las criptomonedas. Yo ya lo tengo aquí. Te puedo enseñar. Aquí está mi aplicación. Espero que la puedes ver. Sí. Y aquí tú abres. Y ahí empiezas entonces de minar. Yo tengo hasta ahorita 6.7 monedas desde ayer. Nada mal, ¿no? Entonces, sí. Tienes diferentes también posiciones. Puedes tener tú un nodo, convertirte en un nodo. Entonces, es bastante interesante. Y como no cuesta, puede ser una buena entrada al mercado de criptomonedas para que tú entiendas cómo funciona, para que tú pierdas el miedo. Y obviamente no gastas ni un centavo probándolo. Probándolo. Muchas gracias. Si te interesa este contenido, quieres más este contenido, ponme likes. Muchas gracias por la gente que te me dan tantos likes, la verdad. Contando los seguidores, los suscriptores que tengo, los likes que tengo son muy buenos. Muchas gracias. Entonces, ustedes son la mejor criptofamilia que hay aquí y vamos creciendo, vamos creciendo. Nada más dame chance de desenredarme un poco, de resolver mi situación familiar. No sé si tú lo sabes, mi esposa es de Cuba. En este momento estamos separados. Ella no puede salir, yo no puedo entrar. Entonces, estamos en un constante lío ahí con las autoridades. Mi hijo está allá, mi hija está conmigo. Entonces, bastante difícil la situación, pero lo vamos a lograr. Lo bueno es que yo puedo conectarme, ganar dinero de donde sea. Eso sí, me tranquiliza. Ok. Muchas gracias. Te veo mañana cuando una vez más te digo. Buenos días, cripto.